Sí, a ver, más allá del fin de semana que ya veníamos con otro, quedamos libres es normal, esto nos tocó en este periodo y bueno, no pudimos hacer nada sí que sabemos que la U viene de dos victorias como venía también la derrota del Clásico antes y bueno, nosotros vamos a prepararnos la mejor manera para dar el máximo, para enfrentar un buen rival con mucho nombre con historia en el fútbol chileno pero bueno, nosotros de la misma manera vamos a tratar de hacer lo mejor posible para sacar adelante este partido y este momento por ahí negativo